y pues estamos con otro vídeo más amigos que nos mandaron a traer para checar esta bomba miren aquí no tenemos la bomba la verdad está muy deteriorada esta bomba tiene como un año que nosotros la colocamos aquí pero como pueden ver pues el cliente no no la protege está la intemperie solamente tiene un pequeño de chito acá pero todo mal hecho miren y ahora cuál es el problema la bomba trabaja pero no sube agua por lo tanto vamos a empezar por checar que en verdad esté trabajando miremos a oprimir el botón puede ver que está el botón de encendido está trabajando bien pero no no está el agua por lo tanto vamos a ver aquí miren aquí tenemos el tubo del purgado está vacío completamente vamos a empezar por llenarlo de agua y para checar cuál es el problema pues ya intentamos llenar amigos miren ya tiene agua pero ya vimos que el problema está aquí tiene una fisura se alcanzan a ver miren está rota esta tuerca universal o tuerca unión por lo tanto pues obviamente aquí se descarga la bomba no va a jalar vamos a proceder a comprar esta pieza a cambiarla con eso esperemos que jale porque ahorita completamente miren ya la habíamos llenado y se bajó toda esto es muy fácil amigos está como no tiene mucha fuerza miren con la misma mano podemos quitarla vamos a ver aquí está el problema amigos miren ya no tenía ni pegamento a ver si alcanzan a ver cómo está aquí tiene una cual cortaba muy grande miren acá no sé si se vea una fisura por lo tanto vamos a reemplazar esta tuerca unión con eso con eso quedaría este trabajo amigos algo muy sencillo ustedes en casa lo pueden hacer la cosa es tener calma y detectar cuál es el problema muchas veces pues por falta de que no sabemos qué es pensamos que es algo grave y no miren nomás él fue sacar esta tuerca vamos a secarle perfectamente traerla con comprar un pegamento y vamos a volver a colocarla pues bien amigos continuamos miren ya compramos nuestra tuerca unión o tuerca universal y pues aquí vamos a dejarla esta parte para no complicarnos esta está en buen estado vamos a ponerle nada más la contra pegarla a esta y aquí ahorita se nos oscurece nos agarra la noche y vamos a conservar la otra parte llegará más adelante a tronar esta pues ya cambiaríamos toda esta parte pero por el momento no más vamos a reemplazar un solo lado que sería este el que se reventó compramos esta tuerca y un pegamento para cpvc miren vamos a aplicarlo aquí y acá y vamos a proceder a pegar amigos ahorita les muestro ya que para esto para esto vamos a colocar miren no les vaya a fallar amigos a veces pasa cuando no está uno familiarizado con estos trabajos esto va a ir de esta forma miren así va a ir colocado aquí pero obviamente hay que proponer el pegamento primero pero para no complicarlo vamos a meter primero esta arandela con tuerca pegamos esta aquí y listo vamos a proceder a aplicar el pegamento acá amigos pues ya quedó amigos como pueden ver miren ya está pegado a nuestro complejo aquí está nuestra arandela ahora vamos a dejar unos cuantos minutos unos 5 minutos y con eso quedaría amigos ya más sería cosa de armario está les voy a mostrar si ya nos jala nos trabaja la la bomba bueno más bien si trabaja más bien si nos jala el agua pues continuamos amigos y como hicimos movimientos pues miren esto ya quedó en movimiento vamos a sacarlo nuevamente y vamos a ponerle cinta teflón nueva miren como estoy haciendo movimientos como que se giró y se aflojó y es el problema de que haya fugas de agua por lo tanto vamos a ya que la tenemos desarmada vamos a proceder a sacar nuestro cople y vamos a meterle aquí un poco de teflón miren esto ya está muy feo vamos a limpiarle aquí lo más que se pueda nuestra bomba vamos a meterle teflón y volvemos a colocarlo en su lugar mientras se nos seca aquí la unión está vamos a probar a ver si funciona pues bien amigos como pueden ver pues ya quedó armado esto miren vamos a purgar vamos a llenar aquí en donde se purga y vamos a proceder a echar la andar para que veamos si ya jala con esto pues bien amigos ya pueden ver ya se mantuvo el agua ya que no lo hacía se iba toda vamos a cerrar aquí vamos a proceder a echar a andar la bomba para ver si ya nos sube el agua parece que si está subiendo miren vamos a abrirle para cerciorarnos miren vamos a bañar pero ya está ahí dentro ya tiene toda la presión pues con esto finalizamos amigos este vídeo espero les haya gustado si tienen alguna duda o comentario me lo pueden hacer llegar por este medio gracias y hasta la próxima gracias